Muy buenas tardes, amigas y amigos, qué placer poder compartir esta emisión informativa junto a ustedes una tarde más. Los invitamos a ver las noticias más destacadas del día en los titulares. El Consejo Consultivo y Tributario no sólo eliminará tributos. La Conalle pide indulto y amnistía para delitos que no son susceptibles a este beneficio. Los concejales de Quito rindieron su versión por el caso de abrogación de funciones de Mauro T., supuesto asesor del alcalde Rodas. En lo internacional, un atentado con coche bomba en Afganistán deja 80 personas muertas. ¿Qué es el indulto y en qué consiste la amnistía solicitada por la Conalle y otras organizaciones indígenas? ¿Y qué podría aplicarse para quienes ellos consideren que son presos políticos? A continuación, una explicación. Indultar, rebajar o comutar las penas es una atribución del presidente de la República conforme lo establece el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Este beneficio puede ser aplicado de manera individual o colectiva y está normado desde 1976 en lo que se denominó Ley de Gracia. La figura del indulto aplica única y exclusivamente para las personas que tengan sobre sí una sentencia ejecutoriada y que no hayan cometido delito contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas. Le vamos a hacer conocer esta que ha sido ya la propuesta por escrito al presidente Lenín Moreno. Después de eso, pues continuaremos con las decisiones que él vaya tomando y estamos resueltos y decididos a volver a reunirnos, a encontrar allí pues algunas salidas. La amnistía, en cambio, es una figura de orden legislativo aplicable en casos excepcionales de delitos políticos y su efecto es extinguir la acción penal y la ejecución de una pena. Para el legislador socialcristiano Luis Fernando Torres se debe definir primero que se entiende por delito político. No hay una definición de delito político en ningún código. Por lo tanto, la definición de delito político es privativa de la Asamblea. La amnistía la concede la Asamblea con el voto de sus dos terceras partes. En cuanto a su trámite, hay voces que se inclinan por la vía de que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura el que conozca el pedido de la Conalle y demás organizaciones para que luego esta instancia parlamentaria designe su trámite a la comisión respectiva, la cual deberá preparar informes para primer y segundo debate. Otros, en cambio, consideran que luego de la revisión de la solicitud por parte de la presidencia de la Asamblea, sea el Pleno el que directamente viabilice este pedido. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, pidió este martes a la Asamblea Nacional se otorgue la amnistía a 177 personas y el indulto a otras 20. En la lista entregada constan procesados por delitos como asesinato, secuestro, tenencia ilegal de armas, violación a la intimidad y falso testimonio. Desde la campaña electoral, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado al diálogo. Entre los sectores a los que Moreno llamó a dialogar estuvo el de los indígenas. Semanas antes de la posesión de Moreno como primer mandatario, los dirigentes de la Conalle condicionaron su apertura a un diálogo con el gobierno a un pedido de amnistía e indulto para 114 personas. En ese momento, la Conalle justificaba su pedido al asegurar que son personas que están procesadas judicialmente por protestar en contra de las políticas del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, en la lista entregada a las autoridades de la Asamblea Nacional este 30 de mayo por los máximos representantes del sector indígena, aparecen un total de 197 personas. Entre los que constan ciudadanos investigados por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, secuestro, asesinato, tráfico de tierras, violación a la intimidad, falso testimonio y perjurio. Entre las personas que la Conalle pide sean beneficiadas por la amnistía está Cleber Jiménez, quien espera el llamado a juicio por el presunto delito de violación a la intimidad, al supuestamente haber hackeado y hecho público varios correos electrónicos del exjefe de Estado Rafael Correa, del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y del procurador general del Estado Diego García. En la lista también constan los exintegrantes de la abeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado durante el anterior gobierno, Pablo Chamber y Gerardo Portillo, quienes en su informe final aseguraron que el exjefe de Estado Rafael Correa sí conocía los contratos que mantuvo su hermano con el Estado. Correa los enjuició por falso testimonio y en 2014 fueron sentenciados a dos años de prisión por este delito. En el pedido también constan un grupo de personas que son investigadas por la muerte de dos policías en diciembre de 2016 en un ataque a un campamento minero en San Carlos de Pananza, en Morona, Santiago. En la lista presentada por la Conalle consta un exdirigente social de la provincia de Esmeraldas, quien falleció en el 2013. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y hoy concluyeron las versiones de los concejales de Quito ante la Fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Los ediles del cabildo capitalino fueron convocados en tres grupos. Desde el lunes hasta este miércoles se dieron cita ante la Fiscalía General para dar su versión libre y sin juramento, dentro de la investigación previa en contra de Mauro T., por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del bloque de país, tras conocer que el empresario actuaba como asesor a don Norem del burgo maestre capitalino, es decir, sin una retribución económica. En estos tres días de diligencia solicitadas por el agente fiscal Juan Carlos Zúñiga, varios concejales han detallado la participación de Mauro T. al interior del cabildo. Claramente él decía ser representante del alcalde para lo que es la parte, nombrar las comisiones, nombrar algunos directorios y demás, entonces él se autonombraba de esa forma. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde, eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Aunque desde la bancada del movimiento Suma, que lidera Mauricio Rodas, los de Diles indicaron desconocer que se haya arrogado funciones. Jamás me constó la intervención oficial del señor Terán, absolutamente nada. Según información proporcionada, el concejal Mario Guayasamín sería el único que solicitó un diferimiento de la fecha para la versión, puesto que se encuentra de vacaciones. Mauro T. además está vinculado en otro caso. Fue llamado a juicio el pasado 5 de mayo por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la supuesta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Olga Velasco, Ecuador TV. Y mucha atención, hace pocos minutos Ángel Polivio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, se presentó ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública para cumplir con la medida cautelar dispuesta por la jueza María Elena Lara el pasado 25 de mayo. La funcionaria dictaminó que se presente ante las autoridades cada 15 días, mientras dure la instrucción fiscal en el caso de presunta falsificación y uso de documento privado falso. Y el superintendente de bancos y presidente de la función de transparencia, Cristian Cruz, espera sumar esfuerzos ante el anuncio del Ejecutivo de crear un frente de lucha contra la corrupción. Nosotros como Función de Transparencia y Control Social hemos también solicitado ser parte de este gran frente, justamente porque nosotros tenemos ya las instituciones públicas que en su quehacer del día a día están ya trabajando en esta lucha contra la corrupción. ¿Qué mejor también recibir todo este aporte ciudadano y juntando tanto el objetivo que tienen la gente que viene de la sociedad civil como los representantes que pueden venir de las diferentes funciones del Estado? Porque esto no solo viene de la parte del Ejecutivo como tal, de parte de la Presidencia, sino de todos los demás. También hay que incorporar a todo lo que es la función judicial, porque todos los casos que se investiguen, el éxito está en que eso se pueda judicializar y que realmente la sociedad pueda ver que toda esta campaña va a dar éxitos y va a dar frutos en una campaña profunda de lucha contra la corrupción. Y el Ministerio de Comercio Exterior presentó al Ejecutivo un borrador del decreto que posibilitaría la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Según su titular Pablo Campana, este órgano no tiene como objetivo único y exclusivo eliminar tributos. Será cuestión de horas o posiblemente unos cuantos días más. El Ejecutivo, mediante decreto, deberá formalizar la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior presentó ya un primer borrador para la revisión del presidente Moreno, quien anunció el lunes anterior que dicho consejo estará integrado por no menos de 25 personas y tendrá una estructura organizativa comandada por un comité ejecutivo liderado por el vicepresidente Jorge Glass. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hizo precisiones sobre las atribuciones del Consejo en el ámbito tributario. Y por qué no también hacer un análisis para una simplificación y optimización tributaria. Ojo, eso no es eliminación de tributos. Hoy por hoy el país necesita de esos ingresos. Y que lo mejor es buscar alternativas que no perjudiquen ni al Estado ni al sector productivo. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos. Es una idea que estoy dando. Políticas de fomento a la producción e incentivo a las exportaciones, que se enmarcan, por ejemplo, en la consolidación de acuerdos comerciales. Bilaterales, multipartes, que beneficien al país, que protejan a los sectores más sensibles. Y en mantener acercamientos con Estados Unidos para lograr la extensión de las preferencias arancelarias. Recordemos que Ecuador es uno de los 130 países que está en esta negociación. La autoridad de gobierno ratificó la eliminación desde este jueves del último tercio de salvaguardias. Notificación que ya se hizo oficial al Servicio Nacional de Aduana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la reducción de los dos puntos porcentuales del IVA no significará un repunte en el comercio, pero sí mejorará las finanzas de quienes menos ingresos económicos tienen. Así lo analizan dos expertos en materia financiera. Por mínima que sea la compra, la reducción del impuesto al valor agregado volverá a registrarse a partir de este jueves en 12%. Los clientes tendrán especial atención a sus pagos. Más que nada las compras grandes, cuando uno hace supermercado, cuando uno realmente gasta bastante. El tema de consumo, va a tener más oportunidad de comprar y consumir cualquier otro producto que yo quiera. Dos analistas económicos coinciden en que la decisión resulta acertada, ya que cumple con la temporalidad que estableció la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana. Es un producto que cueste 100 dólares. El IVA, 2% de IVA va a significar 2 dólares. 2 dólares no es lo mismo para alguien que gana 1.000 dólares a alguien que gana 300 o 400 dólares. Entonces, el peso que esto va a tener para las familias de más escasos recursos es lo importante acá. Uno dice, ¿para qué voy a hacer las compras el día 31 en lugar de hacer el día primero? Porque me va a costar 2% que menos el día primero. Entonces, ese fenómeno se debe dar. Con el retorno del 14 al 12%, no solo los organismos de control deberán mantener acciones, sino también los ciudadanos en su calidad de compradores y, lógicamente, los dependientes de locales para los ajustes respectivos. La primera buena noticia es que el gobierno está cumpliendo con eso y es una buena señal para los mercados económicos. Y lo lógico hubiera sido que se plantee la no reducción del IVA para ayudar al financiamiento del fisco. Con lo que se mantendrá la expectativa por conocer cuál será el manejo económico del nuevo régimen, toda vez que la recaudación fiscal con el IVA al 14% llegó a los 681 millones de dólares. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y a través de una aplicación móvil, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado invita a la ciudadanía a unirse a la veeduría por la verificación de precios de los productos que se vieron influenciados con el IVA, salvaguardias y acuerdos multipartes con la Unión Europea. ¿En qué consiste? Se lo contamos a continuación. Veeduría SCPM, así se denomina la aplicación gratuita diseñada para teléfonos Android por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, con el objetivo de que la ciudadanía reporte el valor de los artículos que a partir del 1 de junio retornarán al 12% de IVA. Y nos ayude justamente para nosotros derivar a la autoridad competente, que en este caso son las intendencias de policía. Para realizar la veeduría se deben seguir los siguientes pasos. Se dirige a Play Store, pone la palabra veeduría SCPM. Cuando la persona entra a un local, le va a pedir en la cédula, en qué provincia se encuentra esa persona. De la misma manera le va a pedir la dirección, pero del local donde se encuentra. Si yo escojo productos IVA, automáticamente me va a salir qué productos yo tengo. Pongo el nombre de la marca del producto, luego pongo el precio y puedo tomar una foto. Y esa foto lo cargo, lo envío y ha finalizado el proceso. Además se podrán reportar productos que tengan relación con la eliminación de aranceles por las salvaguardias y con el acuerdo multipartes de la Unión Europea. Pusimos los productos más relevantes que creímos pertinente para el caso del grupo de alimentos, porque de hecho hay muchos más. Aplicativo que causa expectativas entre la población. Tenemos todo nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos en dar aviso de esto. Me parece una buena iniciativa porque así nos ayuda a saber realmente si en verdad bajó o no bajó. Con esta aplicación hasta la fecha se han reportado 600 productos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el desmonte de las salvaguardias y la culminación de la canasta comercial transfronteriza tiene preocupados a los comerciantes de la provincia del Carchi, por lo que piden una nueva intervención gubernamental ante una posible avalancha de ecuatorianos hacia Colombia. Este 31 de mayo termina la aplicación de las salvaguardias, un mecanismo que el anterior régimen implementó para proteger la industria nacional y así equilibrar la balanza comercial. Recordemos que la depreciación del peso colombiano provocó que miles de ecuatorianos crucen la frontera y esto provoque una crisis económica en el Carchi. Frente a esto el gobierno incorporó la canasta comercial transfronteriza que permitió el ingreso de electrodomésticos libres de aranceles para su comercialización en territorio ecuatoriano. En esta provincia cerca de 1.200 pequeños y medianos comerciantes se beneficiaron de la medida. Hasta el 30 de abril de este año, hace un mes, que aproximadamente se habían utilizado 13 millones 300 mil dólares por este mecanismo. Aparatos electrónicos como televisores e impresoras fueron los más demandados por los usuarios del interior del país. Es por eso que un grupo de ocho comerciantes de Tulcán se unieron e importaron un contenedor de televisores desde los Estados Unidos. Como comercios de Tulcán nos hemos avancecido buenas marcas de televisiones, tenemos en Samsung, LG, Sony y marcas que nosotros ofrecemos un año de garantía. Sin embargo, a pocas horas que termine este beneficio, los comerciantes se hallan a la expectativa de saber si la canasta se amplía o no. Ojalá nos puedan renovar, pero vamos viendo que me parece que no va a ser posible esto porque ya se desmontan las salvaguardias y igual el IVA baja del 14 al 12. No sé de qué manera será que nos puede ayudar el gobierno. De otra manera, tal vez no llámese canasta, pero de otra manera algo similar. Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, José Tatés, la canasta debería mantenerse con el afán de mejorar la competitividad comercial con los vecinos colombianos. Y la posibilidad de importar no necesariamente de Colombia, sino de otros países directamente, diga usted, la China, Corea, y tendríamos una posibilidad, inclusive los mismos electrodomésticos, venderles a Colombia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. En la red de maestros, a través de su titular, Wilmer Santa Cruz, entregó a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. El mismo cuenta con 25 planteamientos, entre los que destaca la homologación de la escala salarial de los docentes con el de los miembros de la fuerza pública. En la comisión se había anunciado que esta será una de las normativas a ser tramitadas. Le voy a solicitar al presidente de la Asamblea que pidamos al Ministerio de Educación que durante el tiempo que se esté tratando esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural pueda autorizar el Ministro de Educación una comisión de servicios para uno de los dirigentes de la Red de Maestros para la Revolución Educativa. Y el presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Camposano, resaltó la importancia de que el sector cuente con una propia Secretaría de Estado. Por ello, mantendrá este miércoles una reunión con la ministra del ramo, Ana Druet. Son casi 50 millones de dólares anuales que se pierden como producto del robo, pero también como producto de las inversiones que tiene que hacer el sector privado para autogarantizarse la seguridad que lamentablemente no estamos recibiendo de las autoridades. Entonces, creo que es una buena oportunidad para poder poner sobre la mesa estos temas que si bien es cierto no son de responsabilidad directa de la señora ministra, pero al ser nuestra más alta autoridad vamos a pedir que ella abogue ante las demás autoridades del Estado para poder tener una mesa de trabajo en la que realmente podamos dar una solución a este tema de la inseguridad. Y ayer, mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno designó cuatro nuevas autoridades. Diego Martínez será el nuevo delegado de la presidencia ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El economista Patricio Rivera pasará a ser el delegado de la presidencia ante el Comité de Deuda y Financiamiento. Santiago León Abad pasará a ser el delegado del presidente de la República en el directorio de la Corporación Financiera Nacional. Finalmente, la exasambleísta Irina Cabezas fue designada como la secretaria técnica del plan Toda una Vida. Las palabras abren caminos, conectan personas, construyen puentes, crean belleza. forman conocimiento, hacen historia. Palabra suelta, este miércoles, 22 horas. Es jueves antesala del fin de semana y aquí vamos a celebrar a los más pequeños de casa por ser el Día del Niño. Invitados especiales, muchas sorpresas junto a ellos. Y si le gustan los helados de Salcedo, aprenda cómo se elaboran en nuestro segmento Así Se Hace. Y también tendremos banda de rock para niños. Esto y mucho más, 8 y media de la mañana por Ecuador TV. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un doppio boxeta con 2.5 gigas, 70 minutos por hablar, Facebook, Whatsapp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y un tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos. Por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. En Edito Gran, hacemos más y lo reflejamos en nuestro trabajo diario. Más rapidez, más capacidad, más calidad, más tecnología, más efectividad, más innovación. En Edito Gran, garantizamos soluciones gráficas gracias a nuestra maquinaria de alta tecnología. Con excelentes materiales de trabajo y nuestro personal capacitado. En Edito Gran, hacemos más. Continuamos informando y en Cuenca la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena tenía cerca de mil socios quienes deberán esperar la devolución de su dinero. Mientras los empleados de la entidad crediticia esperan respuestas laborales. Tras detectar pérdidas acumuladas por más de 7 millones de dólares, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena. En Cuenca, sus oficinas se mantienen cerradas y con carteles informativos para los socios. Los clientes de aquí en la agencia Cuenca no están mayormente informados, hay pocos clientes que se acercan. Los ahorristas, los inversionistas que tienen mayor no han venido, no saben. Pedro, quien prefiere reservar su identidad, tenía una importante cantidad de dinero en esta entidad. Como 38 mil dólares, pero como tenía la póliza a largo plazo, entonces no podía retirar. Como él, en Cuenca, son mil socios quienes confiaron su dinero en esta cooperativa. Esencia Indígena tenía sus oficinas también en otras ocho ciudades de la sierra ecoteriana. Sus empleados ahora esperan respuestas en torno a lo laboral. Como empleados estamos preocupados porque nos tocaba cobrar este sueldo y no tenemos ahorita respuestas que nos vayan a cancelar ni de nuestras liquidaciones. Tenemos una compañera que está embarazada, pierde su seguro, pierde todo. Todos somos compadres, madres de familia que somos desempleados. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se emitió un boletín de prensa que detalla que la Corporación de Seguros de Depósitos, COSEDE, activará el mecanismo para la devolución del dinero a los depositantes a partir de la segunda quincena de junio. Esperar, pues, ¿qué dicen? Que la segunda semana de junio dicen que van a devolver 5 mil dólares. Y después de ir cobrando poco a poco. ¿Qué más se puede hacer? César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ante el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Esencia Indígena, Compañía Limitada en la Sucursal Ambato activó el plan de seguro de depósitos para pagar a los más de 4 mil depositantes. Ante la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Esencia Indígena, Compañía Limitada en la ciudad de Ambato, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha comunicado oportunamente a la Corporación de Seguro de Depósitos que se active el mecanismo de cobertura de depósitos a los más de 4 mil socios, por lo cual se pagará a partir de la segunda semana del mes de junio del presente año. Debido a que no pudo superar una deficiencia patrimonial de aproximadamente 3.7 millones de dólares, esta deficiencia fue ocasionada principalmente por una mala gestión en recuperación de cartera de crédito. Leonardo López contaba con 35 mil dólares en su cuenta, hoy se muestra preocupado porque una de las funcionarias les exigía la renovación de las pólizas. Esta señora hasta el día sábado hacía renovación de pólizas a domicilio, en la casa de la gente, casa por casa, diciendo que ya tienen que renovar las pólizas. Otro de los perjudicados es Edgar Garcés, quien hace dos años tuvo un problema con una póliza que ascendería a 25 mil dólares y que entregaron a otra persona. Que me llamaron para poder arreglar, me ofrecían la mitad del dinero para arreglar, donde que yo no acepté en ningún momento el arreglo con los señores. Y esto se sigue el proceso, ya tiene conocimiento todas las autoridades. Los socios tendrán una cobertura de 5 mil dólares en un inicio, y en los próximos días se adicionará la manera de cobro para los depositantes. Y para que estos hechos no queden en la impunidad, se puso en conocimiento ante el Ministerio Público para iniciar los trámites legales correspondientes. Incluso el exgerente se encuentra, tengo conocimiento ya con detenido por parte de la Fiscalía. Para quienes mantienen deudas en la cooperativa, deberán realizar los pagos de sus cuotas de préstamos en el Banco de Pichincha. Y en ocho ciudades del Ecuador operaba la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena. Una de ellas era Tulcán, hasta donde llegó el personal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para intervenir en la entidad crediticia. En Tulcán también personal policial custodió las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena. Esto mientras cuentahorristas se preguntaban los motivos del cierre de la entidad crediticia. Nunca nos dijeron nada y yo pienso que la superintendencia debió, si estos señores estaban en investigación, yo pienso que debieron haber informado a los ahorristas. Recién estoy viendo yo los títulos de que están en liquidación forzosa, recién me acabo de enterar. Mi hijo tiene un ahorro aquí, para irle avisar también a la casa. Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria intervinieron desde lunes la cooperativa por pérdidas acumuladas por 7.4 millones de dólares, según un comunicado de la superintendencia. Esencia Indígena entró en un proceso de liquidación forzada. En esta ciudad no se presentaron altercados. No ha habido ningún problema, la gente se la está informando en base a los boletines. Hasta ahora lo único que conocen los usuarios es a través de comunicados pegados en las afueras de la institución. A partir de los 10 días que empiezan a pagar, pero no se sabe, ahí nos dejaron los teléfonos. Esperemos que no sea un fracaso más que todo, porque a veces ha habido en otras partes que le cierran y jamás se suma el dinero. Cabe recordar que hay un sistema establecido para la devolución de dineros en caso de cierre de instituciones crediticias en Tulcán. Lucy Jiménez, Ecuador TV. En otro tema les contamos que con un 100% de operatividad trabaja el hospital del IES de los Eibos, inaugurado en marzo pasado. Hasta este momento el complejo hospitalario ha atendido a más de 30 mil pacientes. En la sala de terapia infantil del hospital del IES de los Eibos encontramos a Xiomara, acompañando a su pequeño hijo, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral, padecimiento que lo ha impedido de movilizarse y hablar como otros niños de su edad. Ellos asistieron al sexto día de terapia física y de lenguaje y ya han podido ver resultados. Está manejando más el cuerpo, lo que habla, no habla mucho, pero o sea, si ya por lo menos dice papá. Me siento muy feliz al ver que aquí sí hay una atención buena porque he ido a otros lugares, pero no han podido hacer nada. Tenemos camillas de automovilizaciones, tenemos electroestimuladores, ultrasonidos, crioterapia. Este es uno de los servicios que ofrece la Casa de Salud ubicada en el norte de Guayaquil, habilitada desde marzo del año en curso y que actualmente se encuentra totalmente operativa. Reforzar ahora el trabajo de tercer nivel del hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde vamos a reforzar con especialistas allá también y como ya lo había indicado, las especialidades de segundo nivel que estaban en Teodoro Maldonado pasarán a ser atendidas en este hospital de Seibos. El hospital, que se posiciona como el más grande del país, se integra a la Red Pública Integral de Salud, con posibilidad de recibir derivaciones de Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Manaví. Muy bonito, muy amplitud, mejor que una clínica, muy agradecido, excelente aquí. Hicieron las pruebas cardiológicas debido con la atención, con prontitud, con buen equipo, con paciencia, con dirección, con cuidado al paciente y protección, que es lo que uno quiere. Sobrepasamos las 32 mil atenciones por consulta externa, aproximadamente 5 mil atenciones por el área de emergencia, tenemos alrededor de 3 mil 200 procedimientos en imaginología. Este complejo hospitalario cuenta con 26 especialidades a disposición de los ciudadanos en la actualidad y según la demanda de los pacientes podría aumentar. Yoselin de Mera, Ecuador TV. Y un tramo de la avenida Rumichaca, al sur de Quito, fue reabierta. En este lugar se construye la estación del metro Morán Valverde. Sin embargo, comerciantes reclaman la afectación que han tenido en sus negocios. Elena Benavides es propietaria de uno de los negocios afectados por el cierre de la calle Rumichaca para la construcción de la estación Morán Valverde del metro de Quito. Se encuentra preocupada porque su local de comida es el sustento de su familia. El dinero tocó mandar personal porque no salía para pagar a los empleados y queremos que nos deje el parqueadero tal y como estaba porque si no nos va a dar lo mismo a nosotros que estar cerrado. El reclamo se dio en medio de la visita del alcalde Mauricio Rodas para la reapertura de un tramo de 200 metros de dicha avenida. Lo estamos haciendo con mucha mejor calidad. Ahora es una vía de hormigón con aceras de hormigón. Rodas también visitó la construcción subterránea de la estación y aseguró que las obras del metro se cumplen de acuerdo a lo planificado. Ya registramos un avance superior al 29% en la construcción de la obra. Tenemos al momento 37 frentes de obra. Sin embargo, Ricardo Sornosa, dueño de un restaurante, dice que aquí los trabajos tuvieron un retraso de cuatro meses y los negocios son los que más sufren. Porque nosotros nos consideramos en este momento lucros cesantes. Nuestro bolsillo fue afectado totalmente. Hemos pedido una indemnización por el año de los perjuicios causados. Asegura que a su reclamo se suma el de muchos otros, por lo que quiso hablar con el alcalde, aunque su equipo no le permitió acercarse. Nos evitan de cualquier manera entrar en contacto y yo quiso hablar ahorita con el alcalde, no me dejaron y eso no está correcto. O sea, hay mucha dejadez en este sector. Las basuras mismo del metro me lo botan en la puerta, en la ventana. El ofrecimiento de la alcaldía es que en los próximos meses se entregará en su totalidad la avenida Rumichaca, mientras los ciudadanos exigen un cronograma específico al que se dé fiel cumplimiento. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y al finalizar junio, vence la vigencia de la compensación económica que entrega el municipio de Quito a los transportistas públicos. Meduría, ciudadanas y varios usuarios consultados se muestran inconformes con la calidad del servicio y rechazan un posible incremento en el sistema tarifario. El sentir ciudadano es prácticamente el mismo entre todos. Los ciudadanos consideran que siguen siendo maltratados en los buses por una mala calidad en el servicio. Cogen y recogen donde que quieren. Cuando uno se les pide la parada, van a dejar en la otra mucho correteo. Más estreché, se va como sardina prácticamente. Un tema prioritario que se estableció dentro de los indicadores de calidad es el de acoplar las unidades en beneficio de las personas con discapacidad, algo que no ha ocurrido. No ayudan a las personas que tenemos discapacidad, apenas uno se sube, arranca. En este sentido, la Aveduría de Transporte Público, que desarrolló un informe con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, considera que el monto destinado a compensar a los transportistas debe someterse a un examen especial de la Contraloría. Son 42 millones de dólares entregados a los señores transportistas, de los cuales entendemos que no todas las cooperativas de transporte fueron parte de este mecanismo de compensaciones. Hay cooperativas, como la Cooperativa Nacional, que no hay un solo bus que está o haya sido beneficiado con este tema de las compensaciones. Frente al plazo para esta compensación que vence el 30 de junio, al momento se desarrollan mesas de trabajo que se esperan e incluyan este tipo de criterios, distinto a lo sucedido cuando se planteó este subsidio. Quiere decir que el municipio no ha abierto las puertas a los ciudadanos, pero sí ha abierto las puertas a cierto sector de transportistas beneficiarios de la compensación. De por medio está el informe de una consultoría privada que plantea un escenario en el que se podría incrementar la tarifa a 34 centavos. Cualquier decisión que se adopte, sea mantener la compensación, que es uno de los escenarios, o incrementar los pasajes, debe venir de la mano, velar por la calidad de servicio que se presta al usuario. Lo cierto es que la ordenanza definirá el tema en medio de una insatisfacción de la ciudadanía con un servicio de mala calidad. César García, Ecuador TV. El Cantón Huamote, en la provincia de Chimborazo, tiene origen purua, lleno de historia y tradiciones, enmarcado por sus hermosos paisajes, bañados en un sinnúmero de lagunas y cascadas. Estamos desde Huamote para dar a conocer esta riqueza cultural que tenemos y compartir a los hermanos ecuatorianos y extranjeros. Ecuador Multicolor. Hoy, 14 horas 30. Hola. Hola. Oye, vengo. Nace en Ecuador TV, un espacio dedicado solo al cine ecuatoriano. Ricardo, me dejaste hablando solo como siempre. Cuidete a meter ronjo. Todas nuestras películas. Con función especial y gratuita. 100% nacional. Capiche, capiche. En el mejor horario. Yo nunca había visto un nuevo así. Primer Plano. Desde este 4 de junio. 22 horas. Esta persona está desaparecida. José Luis Valencia Ruiz. Desapareció el 21 de diciembre de 1995. Y Miravalle, Tumbaco. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa. Hasta 200 mil dólares. Hola. Me llamo Sebastián. Me gusta jugar con caros, cantar y bailar. Mi personaje favorito de Veo Veo es Tino. ¡Feliz Día del Niño! Continuamos y mucha atención porque un incentivo de mil dólares por conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad es la propuesta que puso en marcha la Autoridad de Tránsito Municipal en las calles de Guayaquil. Esto con la finalidad de reducir las multas y accidentes de tránsito en la urbe porteña. Desde que se implementaron los controles con los fotorradares en las vías de Guayaquil y del Ecuador, el índice de accidentes de tránsito ha disminuido. Pero aún tenemos un alto número de multas por excesos de velocidad, dijo la autoridad, que a veces han terminado con fatales consecuencias. Según datos estadísticos, las multas en la avenida Narcisa de Jesús se registraban sin radares 2.336 multas. Con radares, bajó a 630. En la Pedro J. Menéndez, de 1.226 multas, ahora se registran 630. En la avenida Manuel Gómez Lince, de 312 multas a 207. Y en la avenida 25 de Julio, de 237 multas, bajaron a 226. Pero lo primordial es no solamente una reducción de multas, sino que hay menos siniestros. Esto se traduce también en menos víctimas. Pero la autoridad de tránsito va más allá. A partir de hoy, dos fotorradares ubicados en la vía La Costa se convertirán en lotorradares y vigilarán a todos los vehículos que durante un mes conserven el límite de velocidad dentro de lo que dice la ley. O sea, menos de 90 kilómetros por hora. Al final de los 30 días, el sistema sortea a quienes han pasado por aquí y escoge al azar cuatro personas. Y esas personas van a tener un incentivo de mil dólares cada uno. Pero esto depende de otras obligaciones. Que el vehículo tenga las dos placas y que no tenga multas y tenga vigente su revisión técnica vehicular. Y que no sean beneficiarios los funcionarios de la entidad de tránsito. Aparte de crear conciencia con este incentivo económico, se pretende incentivar a los choferes a conducir con precaución y a su vez reducir los índices de accidentes de tránsito dentro y fuera del país. La medida que durante un mes estará en la vía La Costa será replicada cada mes en otras vías de la ciudad. Marlon Chica, Ecuador TV. Y en Cuenca, la iniciativa de Patricio Coronel, propietario de un restaurante, genera reacciones positivas entre las personas con discapacidad visual. En su negocio se presentó la carta en sistema Braille y se espera que esta idea sea replicada en otros negocios. Es un restaurante con más de una década de tradición en el cantón Paute, provincia de Azuay y que recientemente abrió sus puertas en Cuenca. Lo hizo con ideas innovadoras, con visión social inclusiva, dice su propietario. Uno de los anhelos que teníamos era justamente generar una carta en sistema Braille. Era un anhelo ya de hace algún tiempo. Presenta una carta menú en sistema Braille que incluye las especificaciones en costos y preparación de los platos. Para que esta carta sea la primera del Ecuador en sistema Braille y que se la hizo justamente presente acá en Cuenca, en el restaurante Corbel, en el portal artesanal. La carta menú en sistema Braille fue elaborada en la Universidad Politécnica Salesiana. Esta impresora es la única existente en el sur del país. La impresora la tenemos hace aproximadamente, parece que es menos de un mes que nos llegó, la mandamos a importar. Nuestra intención es poder entregar material en Braille para personas con discapacidad visual. La intención no es precisamente llamar más clientes al restaurante, dice su propietario, sino que otras empresas y negocios repliquen esta acción para que el buen servicio llegue también a las personas con discapacidad visual. Que todo sea accesible, todo lo que son hoteles, todo lo que son restaurantes que podamos tener. Sería lo ideal para toda persona con discapacidad acceder, tanto en espacios públicos o privados, tener acceso a documentos y no tener o necesitar ayuda de terceras personas. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Y ciudadanos ecuatorianos expresaron su apoyo con el pueblo palestino. Esto lo hicieron en un evento especial realizado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Son testimonios de mujeres palestinas, quienes a través de este video enviaron un saludo a Ecuador y también contaron lo difícil que es vivir en su país, lugar en el cual la represión por parte del ejército israelí es cotidiana. Maher Abu Saif, representante del Comité Pro Solidaridad con Palestina, asegura que su pueblo es milenario y dueño de una rica historia. Somos un pueblo que ha existido por miles de años. Hemos logrado sacar de nuestras tierras a los invasores persas, egipcios, bizantinos y turcos. Cuestiona la organización de las Naciones Unidas por cuanto a su criterio, existiría falta de voluntad para resolver el problema israelí-palestino. El pueblo palestino no necesita de este organismo internacional, cumplirse del drama palestino. Y manifiesta que tanto las Naciones Unidas como otros países del mundo no admiten a Palestina como un Estado independiente. De hecho, las Naciones Unidas no permiten ni facilita el diálogo de paz entre Palestina y Israel de por igual. Entonces no acepta a Palestina como Estado miembro con plenos derechos. Y nos ofrece el papel del miembro observador del organismo. Decenas de personas se dieron cita este martes en el Teatro Prometeo, en un evento en el que poetas de varios países y también un grupo de danza ecuatoriano se sumaron a la solidaridad para con Palestina. Los palestinos fueron expulsados de su tierra en 1948 para dar paso a la decisión de las Naciones Unidas de crear el Estado de Israel. En esa época se solucionó el problema de la represión a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero se creó uno nuevo que dura hasta hoy. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y más de 20 decretos firmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para agilitar la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estos incluyen temas importantes como la entrega de los bienes de las FARC, garantías jurídicas y políticas para los miembros de ese grupo guerrillero y mecanismos para que se desarrollen las zonas más afectadas por el conflicto. Y la situación de Venezuela será analizada esta tarde por los cancilleres de la Organización de Estados Americanos. En esta reunión de consulta se presentarán dos proyectos para una declaración, el de Antigua y Barbuda y el elaborado por Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y Perú. En el encuentro se tiene previsto que participen 33 naciones. Sin embargo, serán necesarios 22 votos para aprobar cualquier texto. Y según varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente Donald Trump habría tomado la decisión de salir del Acuerdo Climático de París. Los detalles están siendo pulidos por un pequeño equipo conducido por Scott Pruitt, titular de la Agencia de Protección Ambiental de ese país. Trump se negó a aprobar el Acuerdo de Cambio Climático en la cumbre del G7, que se desarrolló en Bruselas argumentando que necesitaba más tiempo para decidir. Además, hace pocas horas, a través de su cuenta de Twitter, indicó que anunciaría su decisión esta semana. Y cerca de 80 personas muertas deja un ataque en coche bomba en el Distrito Diplomático de Kabul, en Afganistán. Según el portavoz de la policía, un pequeño camión del servicio de alcantarillado fue cargado con explosivos y detonado en una zona de gran concurrencia de personas. Además, indicó que el objetivo no está claro, pero fue cerca de la Embajada de Alemania. El Talibán, a través de un comunicado, negó ser el responsable del ataque, mientras que el grupo autodenominado Estado Islámico no se ha pronunciado sobre el tema. Y en otro tema se aplaza el debate de la reforma laboral en Brasil. Además, un hombre armado paralizó por tres horas un aeropuerto en Orlando, Estados Unidos. Más en el siguiente resumen. Los educadores en Colombia llevan 21 días de paro, afectando a 8 millones de estudiantes de los establecimientos públicos del país. Tras varias reuniones, el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores no han llegado a ningún acuerdo en el tema de nivelación salarial y bonificaciones. El Gobierno y el Senado de Brasil decidieron aplazar una votación de la reforma laboral y dejarla para la próxima semana. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y es uno de los principales proyectos del actual gobierno, en política económica, junto con la reforma del sistema de pensiones. Un hombre armado sembró el terror en un aeropuerto de Orlando, en Estados Unidos. Según las autoridades, el exmilitar, que portaba un arma falsa, intentó un suicidio. El hecho paralizó cerca de tres horas la terminal aérea. El hombre, identificado como Michael Wayne, de 26 años, presenta un cuadro de angustia psicológica. Un avión de pasajeros se salió de la pista durante una fuerte tormenta de lluvia en Indonesia, obligando a los que viajaban a saltar a través de las salidas de emergencia. El Boeing pertenece a la aerolínea Sirwijaya Airs. La causa exacta del incidente aún se desconoce. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Amigas y amigos, siempre es un placer compartir con ustedes esta emisión informativa de Noticias 7. Tengan todos un feliz miércoles. Pronto nos volvemos a encontrar. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!